incendio en el mercado de la Merced, Ricardo Vitela, estás en la Ciudad de México y en el punto de la noticia esta mañana, Ricardo, te vemos y escuchamos. Así es Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, encontramos en la calle de Juan Camatzin y en la zona de la Merced y bueno, un incendio que inició en punto de las 5.15 de la mañana y rápidamente elementos del cuerpo de bomberos llegaron a este punto. Estoy con el subdirector de los bomberos de la Ciudad de Vico, Raúl Sánchez López, que nos va a explicar, jefe, ¿cómo está? Buenos días, gusto saludarlo, una efectiva y pronta respuesta de los bomberos en este incendio. Así es, el primer equipo de intervención salió de inmediato, el cual se dedicó a hacer el trabajo de confinación del incendio y posteriormente la mitigación y extinción del incendio. Gracias, jefe. ¿Cuántas estaciones participaron y cuántos bomberos estuvieron aquí? Un promedio de ocho estaciones y tuvimos un promedio de 60 bomberos en el lugar. ¿Lacionados? Afortunadamente nadie, fueron daño material. Muchas gracias. Estamos en la orden. Gracias. Nacho, te vamos a mostrar las imágenes de los locales que fueron afectados exactamente tras este incendio que se originó en los puestos semifijos, que mantenían mercancía para fiestas, piñatas, globos, vasos, todo lo referente a fiestas. Y alcanzó las llamas, los techos de estos negocios, las cortinas, pero bueno, pues hay mucho unicel y esto generó desconcierto y pánico también en la gente que se encontraba a esa hora todavía viniendo ya para abrir sus negocios. Pero por fortuna, Nacho, pues no hay personas lesionadas. La gente ya está limpiando, están los trascabos de la alcaldía de Venustiano Carranza. Esto para limpiar rápidamente y empezar a dejar pues todo listo. Y bueno, pues ya la gente de la Comisión Federal de Electricidad también se encuentra en este punto para pues restablecer la energía eléctrica de los transformadores y el cableado dañado tras este fuerte incendio que se citó la madrugada de este jueves aquí en la zona de la Merced, en el centro histórico de la ciudad de México. Híjole, Ricardo, a ver si puedes entrevistar a algún comerciante. Qué dolor, mira, es nuestra gente que lleva años vendiendo en la Merced, es nuestra gente que perdió esa mercancía, viven de esa mercancía, viven de ese negocio y pues están sumando a las labores, en este caso de remoción de los escombros. Ahí está nuestra gente, mire, barriendo, acumulando de un lado la basura, lo que era una mercancía y hoy son cenizas o material ya quemado. Vamos a platicar. Dime, dime, adelante, Ricardo. Vamos a platicar con la gente. Señor, ¿cómo está? Buenos días. Gusto saludarlo, estamos con Nacho Lozano. Usted es comerciante de aquí, lamentable lo que sucedió, ¿no? La verdad, sí, no sabemos por qué, supuestamente hay velador, pero no sabemos dónde estaban esos veladores. Es un patrimonio de toda la vida, señor. Sí, señor, así es. ¿Qué fue lo que se le afectó a usted? A mí nada, nada más nos vengo a ayudar. Viene a ayudar en solidaridad con sus compañeros. Sí, así nosotros vendemos ya que al lado y estamos ayudándoles. Muchas gracias. Nacho, pues mira la solidaridad de la gente, de los comerciantes, a las personas que realmente resultaron con daños. Hay muchas mujeres, hay muchos jóvenes también ayudando a limpiar todo lo sucio, todo lo que quedó quemado, todo lo calcinado que dejó este lamentable incendio. Y la verdad es gente muy chambiadora, es gente muy trabajadora que día a día se levanta muy temprano pues para sacar el sustento de sus familias. Acá estoy con otra señora que están, pues ya no quieren hablar, les da un poco de pena, pero pues ellos la verdad es entendible, es entendible cómo están ahorita y que quieren pues ya volver a trabajar porque eso es lo que les da el pan de cada día, mi estimado Nacho. Sí, mira, ahí tienes a varios otros, a ver si alguno quiere hablar, están todos echando la mano, ¿no? Porque se conocen, a lo mejor muchos son familia, familia que tienen diversos locales o personas que se conocen desde hace décadas y que pues están echando la mano para intentar limpiar. Ahí vemos algunas personas, ven a más, o sea, con las cenizas, pues hasta las rodillas, la cara, el cuerpo también. Bien, pues tremendo lo que estamos viendo. Ricardo, no te preocupes, ahí estamos ya viendo las escenas. Es entendible la gente, la verdad está desconcertada, está molesta y la verdad pues muchos no quieren hablar, quizá por algún temor también, no sabemos el por qué, pero pues aquí están las imágenes de Iván Brand, la gente que le está echando ganas, está limpiando, está coadyuvando con su espacio de trabajo, que es lo que día a día pues les deja ese sustento para todas las familias que salen a rifarse el físico, la verdad, para llevar el sustento y la comida a sus casas, mi estimado Nacho. Totalmente, un abrazo para toda nuestra gente en La Merced, con mucho cariño y con solidaridad para los comerciantes de este mercado emblemático en la Ciudad de México, abrazo a toda la gente de La Merced, gracias Ricardo por este reporte.